Señor, empuje, empuje Señora, empuje la, señora, empuje la mesa, por favor Señora, empuje la mesa, por favor, por favor Señor, señ, repare Nevera La, luz Por favor, señ, favor Señor Techo Casa Señor, descanse en el sofá, descanse En Señora, señora, descanse Aquí Señorita, señorita Compre Es, relojes Señor, señor Compre Bolí Aquí El hotel vende estas Estas Señor, señor Corte Por favor, señor Por favor, señor Por favor, señor Corte el césped Por favor, señor Corte el césped Corte el césped Señor Es, señorita Estacione En Esquina Señor 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 Su Estación Usted tiene Usted Licencia Para Tiene Conducir Señor ¿Por qué No Tiene Su Licencia Usted Tiene Casa Licencia Para Conducir ¿Por qué Es Gracias por ver el video.